Estamos muy contentos, todos sabemos que el Focón es un recurso institucional que tiene el gobierno de la provincia para distribuir con los municipios. En este caso, bueno, tuvimos la inmensa suerte de ser beneficiarios de esta unidad de traslado, donde 2 millones de pesos va a poner la provincia y 1.450.000 pesos va a poner el municipio, en 12 cuotas. Así que bueno, estamos contentos. Estamos contentos porque esto viene, en cierta forma, a mejorar el servicio de traslado de pacientes que estamos haciendo, que bueno, a veces la única unidad de traslado que tenemos la estamos usando para trasladar pacientes crónicos y aquellos que no están ambulantes, que no tienen posibilidad de movilizarse y a veces tenemos que poner una camilla en el suelo porque no tenemos cómo movilizarlos. Así que esto, la verdad, que nos viene a dar una mano muy linda. Antes, como lo decías, se utilizaba otra unidad y si no, ¿cómo lo hacían? No, la misma unidad de traslado, le sacamos los haciendo y poníamos una camilla en el piso porque bueno, a veces tenés que llegar a las zonas rurales donde las ambulancias no llegan, no van. Esto lo que va a posibilitar es poder dar ese servicio en esos lugares también. Y bueno, aquellos pacientes de un posquirúrgico que necesitan trasladarse de córvase acá, que lo hemos hecho en una unidad de traslado, a veces con los asientos inclinados y con mucho cuidado, bueno, esta es una unidad de traslado totalmente equipada, inclusive con suero, con oxígeno, para poder, bueno, que ese traslado sea lo menos complicado posible para el paciente que está convalescente o aquel que está muy complicado, por cierto. ¿Qué otros elementos, por ejemplo, necesita hoy por hoy la salud de Sinzaca? Bueno, esta mañana estábamos hablando con otro medio y en realidad, uno puesto a crecer, podemos crecer en un montón de temas. Vamos dando las respuestas que dentro del CAPS hay que dar, creo que las estamos dando todas, es un servicio de atención primario de salud y la idea es parar todo lo que en CAPS pueda parar y no llegue al hospital regional, que estamos a 4 o 5 minutos de un hospital regional. Tampoco pretendemos tener un hospital aquí en Sinzacate, pero queremos que el servicio de atención primera esté cumplido en un 100% e ir incrementando, como lo hemos venido haciendo en otras áreas, muchas prestaciones que no están dando los CAPS. Eso lo vamos a seguir haciendo como lo venimos haciendo, lo hemos resentido un poco por la pandemia, porque tuvimos que contar más médicos clínicos, más horas de enfermera, esto también cuando, ojalá siga así. Y bueno, retomar a la normalidad significa que ampliar las horas que hemos restringido en lo que hace a psicopedagogía, psicólogos, las horas de odontólogos, bueno, todas las prestaciones que de alguna forma las tuvimos que resentir por dos temas. Uno, el tema financiero, pero principalmente porque no podemos concentrar mucha gente en el CAPS, que eso es lo más importante.